Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Gracias, señor. Señor. Gracias, señor presidente. Dios no ha creado este mundo para dejarlo, sino que en su mano sostiene el universo, rige, gobierna, porque no hay el día de mañana si él no lo crea y no lo entrega a nosotros. Y aunque a nosotros nos puede parecer que muchas cosas se le escaparon a Dios y a su control, la palabra de Dios es la última. Y qué bien que exista Dios, porque si no habría otros muchos dioses o se pasarían por dioses. Y el tema, si recordamos el domingo pasado y este domingo, se trata de las llamadas de Dios. El domingo pasado, San Juan Bautista les dice a dos discípulos pensando en Jesús. Este es el Cordero de Dios. En nuestra vida también existen mediadores, aquellos que nos han llevado a Jesús. Precisamente, primeramente, son nuestros padres y tantos otros que han dado testimonio de la fe, los que nos han enseñado y mostrado a Jesús. Nosotros hasta Jesús no llegamos directamente, sino a través de otras personas. Dios nos ha regalado la vida a través de otros, a través de nuestros padres. Dios nos regala la gracia a través de otros, a través de la iglesia. Y el perdón también a través del sacerdote en el sacramento de la santa confesión. Necesitamos a otros, y por eso San Juan dirá, no podemos decir que amamos a Dios si odiamos al hermano. Una y otra cosa están muy relacionadas. Y en el Evangelio de hoy, Jesús directamente llama, como describe el evangelista Marcos, llama a los hermanos Simón y Andrés, Santiago y Juan. Les llama directamente de abandonar su vocación. Esa llamada de Dios no se trata solo de la vocación sacerdotal o religiosa. No es algo secundario, añadido, sino que se trata de nuestra identidad. La llamada de Dios está inscrita en nuestro nombre, apellido, en nuestra estructura de la vida. Sin aquella llamada de Dios, nosotros no existiríamos. La primera llamada de Dios era la llamada a la vida, a la existencia. Y aunque no fuimos preguntados si íbamos a nacer, qué padres queríamos tener, en qué tiempo íbamos a existir, nadie nos ha preguntado, sino alguien nos ha llamado a la existencia, alguien nos ha creado, alguien nos ha querido aquí. Como dice San Agustín, Dios nos ha creado sin nosotros, pero no nos salvará sin nosotros. Y esa es la primera llamada de Dios, la llamada a la vida. Pero existe también la segunda llamada de Dios, la llamada de hacernos cada vez más semejantes a Él. Que seamos imagen suya y esas llamadas de Dios no se refieren solo a una elección en la vida. Esas llamadas no se tratan de una llamada por teléfono, de teléfono. Esas llamadas pueden venir nosotros a través de los momentos en la vida, sean felices o tristes. Dios nos puede llamar a través de una cruz, a través de un sufrimiento, dolor, que todos hemos experimentado en el mundo entero. Pero tal vez a nivel personal, Dios conoce el estado del alma en el que estamos en este momento. Y con qué ánimo, con qué pensamientos, con qué cargas hemos venido aquí a Él. Y todo eso pueden ser las llamadas de Dios. Y esas llamadas de Dios no deben referirse a cosas grandes. Pueden ser solamente impulsos, estímulos en nuestra conciencia, que vienen de otras personas para hacer una favor a alguien o perdonar a alguien. Tal vez encontrar los momentos de oración en nuestra vida. O renunciar a una costumbre, un hábito malo, una esclavitud. Todo eso pueden ser las llamadas de Dios y estímulos para que día tras día nos hagamos cada vez más semejantes a Él y nos hagamos cada vez más suyos de Él. En el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo, hay muchísimas llamadas concretas de Dios en personas concretas. Si vemos el Antiguo Testamento, Dios llama a Abraham, llama a Moisés, llama a Jeremías, a Isaías. Igual que en la primera llamada de hoy, llama a Jonas. Ante lo que pone Dios al hombre, a lo que le llama a Dios, el hombre se siente impotente, pequeño, tiene miedo. Siente que no puede responder a esas exigencias de Dios. Moisés dice, yo no sé hablar, Jeremías dice, pero si soy un muchacho. Jonas también huye de esa llamada de Dios, se esconde para ir a predicar a una ciudad pagana, a Siria, que era enemiga de los judíos. Y para Jonas esa llamada de Dios era incomprensible, imposible. Había que ir hasta esa ciudad tres días caminando. Esa ciudad, Nínive, estaba hundida en el pecado, en el mal, se había alejado de Dios. Y todo lo que leemos, hermanos, en el tercer domingo del tiempo ordinario, no es algo que sucedió en la historia, sino algo que se refiere a ti y a mí, que tiene que ver contigo y conmigo. Y nosotros también podemos preguntarnos, ¿qué es esa Nínive hoy? Puede ser el mundo entero. Esa Nínive puede ser estar fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros, en nuestro corazón. Tal vez existen corazones, existen partes del corazón, del alma, en nuestro interior, que se han alejado de Dios, que se han hundido en el pecado, en el mal. Y Dios nos llama. ¿Quiénes son Jonas en nuestra vida que nos llaman, los profetas? Pueden ser, como ya he dicho, nuestra conciencia, pueden ser otras personas que nos animan, estimulan al bien, a volver a él, a convertirnos, a cambiar. La palabra de Dios no es algo que ha sucedido, sino algo que sucede y Dios anhela que su palabra suceda y se realice en nuestro corazón también. Y la palabra de Dios permanece en el aire, permanece lejana y abstracta si nos encarna, si nos hace carne, realidad. Por eso la vida, por eso la palabra de Dios busca la tierra fértil, el corazón que la recibirá. Y precisamente por eso la bienenturada Virgen María es grande, porque a esa palabra de Dios, a esa llamada de Dios, su corazón, su alma, su fe, su vida. Porque nosotros podemos encerrarnos en la palabra de Dios, a los estímulos de Dios, podemos encerrarnos en nuestras capacidades, intelectos, capacidades físicas o intelectuales. Pero si nos abrimos a la llamada de Dios y a sus estímulos, nos podrán hacer grandes, podrán hacer nuestra vida interesante. Recordemos en qué ambiente sucedieron esas llamadas de Jesús. Recordemos en los días de Navidad cómo Herodes el Grande mandó matar a los niños pequeños en Belén. Todos los niños hasta los dos años los mandó matar y entonces hubo un gran miedo y terror 30 años después de ese acontecimiento. Su hijo, Herodes Antipas, mandó encarcelar y matar a Juan Bautista. A la petición de aquella bailarina, en esa atmósfera sucede la llamada de Jesús, porque entonces había también un gran miedo por dentro, por fuera, muchos tal vez habían caído en depresión, en resignación, decían que ya no se podía hacer nada, no se podía reparar nada. Tal vez esa sea la señal en el camino para nosotros también en este tiempo en el que vivimos, que nunca nos desanimemos, independientemente de las circunstancias. La palabra de Dios nos dice que no debemos desesperar. Jesús no va a salvar a su primo San Juan, sino que Jesús está dirigido hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia la cercanía del reino de Dios, y dice, el tiempo se ha cumplido. Esas palabras de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refieren a ti y a mí, para que no prorroguemos jamás la conversión. Jesús tiene el valor de llamar a los discípulos. ¿Por qué escogió precisamente a aquellos? No lo sabemos. Esa es la elección de Dios, su libertad. Si nos hubieran preguntado a nosotros, tal vez elegiríamos a otros más capaces, más inteligentes, más educados, pero la elección de Jesús cae sobre los pescadores pequeños, sencillos, que entusiasmados le seguirían a Jesús y que tendrían que pasar por el proceso de la purificación, de la conversión, del cambio, de la mentalidad, de la mirada, del corazón. Recordemos en otro texto del Evangelio cómo Jesús llama a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan. Te llamarás Pedro, te llamarás roca. Jesús quiere decirle, yo conozco tu pasado, tus pecados, la casa de la que vienes, tus debilidades, límites. Conozco tu corazón, pero veo, Pedro, también lo que tú puedes llegar a ser. Puedes llegar a ser una roca. Y por eso la palabra de Dios es la que quiere librarnos de nuestras heridas, culpas y ese apego enfermiza a nuestro pasado. Jesús ve lo que podemos llegar a ser. Quiere librar unas fuerzas nuevas que existen en nosotros. Quiere que descubramos el tesoro que existe en nosotros y Satanás, el demonio, qué es lo que hace y cómo lo define la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que Satanás es el que acusa. Él es el acusador. El acusador de nuestros hermanos, el acusador de nosotros mismos, porque nos acusa ante nuestra conciencia, porque también quiere atarnos a nuestro pasado. Dios nos ha dado los ojos para mirar hacia adelante. Nosotros siempre tenemos esa tentación de mirar hacia atrás. Y por eso pidamos al Señor para que tengamos el valor de responder día tras día a sus impulsos, para que nos libere de la indiferencia, hacia sus inspiraciones, estímulos que quieren despertar a nosotros la fuerza, la energía y fortalecer nuestra fe, para que veamos que es posible que Él en nosotros haga todo nuevo, lo transforme y sane todo. Amén.